Música 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 ¡Vamos! 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 ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! 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 ¡Vuelte! ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Hasta vuelve! El otro, el otro, el otro No está de defensa Vamos, no hay porteros Vamos ¿Dónde quedó el portero? ¿Cuántos ya han aguantado? ¿No se le hicieron? Roja para pie ¿Cuántos ya han aguantado? ¿Cuántos ya han aguantado? ¿Para qué? No, 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 el otro ¿ unter qué buscar salir år? ¡Vamos, vamos! ¡Vamos!